Ah, ¿por qué no estás haciendo un trocola? Pues este video precisamente es para enseñarles, eso es parte del amor de los animales, ahí están teniendo sus relaciones sexuales, después la perrita va a tener perritos. Esto es una manera pedagógica de enseñarles a ustedes los niños como la naturaleza es increíble y pues ellos tienen sus relaciones sexuales, se pegan un rato y no se pueden desprender allí y ahí está ya que la perra, el perro la ha penetrado y en unos cuantos meses van a tener criaturas. Esa es más o menos como la historia de cómo los animalitos también tienen la posibilidad de procrearse, así se procrea la especie animal, humana, no están enredados, es parte de la relación sexual de los animales. ¿No es que no se pueden salir porque están enredados? Sí, están enredados, pero es parte de, J.J. Entienda, es parte de la relación de pareja, del amor, eso, muy bien, el amor. ¿Usted tiene algún poema del amor para que lo recite? Ah, ya se soltaron, mira, mira, ya se soltaron y esta es parte de la procreación de la especie animal. ¿Ah? Ya quedaron cansaditos. ¿Jugar? ¿Ah? Si, jugaban al amor. y el otro caballero la va a limpiar mire como es la especie de animal el cariño dándole agradecimientos a la hembra mire como la limpia el romanticismo en los animales que aprendió usted ahí con esa lesión no aprendió nada que los animales también se quieren que también son románticos mire que él no la descuida bueno entonces ya vio como los animales también se quieren son románticos mire también va a limpiarle y tienen sus relaciones sexuales y van a tener perritos más adelante aquí terminamos pues este video con JJ y los animales en siloé ok como que ahora me pueden ponerse el video de mi autochipo si si señor o ya aquí lo paramos bien no Gracias por ver el video.